Sí, le comento, el mundo celebra la llegada de 2016. La isla Navidad, o Kiritimati, fue la primera en recibir el Año Nuevo. 15 minutos después lo hizo el archipiélago de Chatman, en Nueva Zelanda. En Sydney, Australia, hubo fuegos artificiales que iluminaron edificios emblemáticos, como la Casa de la Ópera y el Puente Metálico, que es un signo distintivo allá en Sydney, en Australia. Y bueno, por cuestiones de los usos horarios, México es de los últimos países que recibe la llegada siempre del Año Nuevo, pero también habrá, dicen, una magna celebración en la columna, en la glorieta de la columna del Ángel de la Independencia, para recibir el 2016. Otros países como Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, también Camboya, ya dieron la bienvenida al Año Nuevo, también, por supuesto, China, el gigante asiático, ya recibió al Año Nuevo, que está llegando desde aquel lejano oriente, ya pasando por el centro de Asia, de acuerdo con los usos horarios.